y eso está concentrando la agenda, señor presidente, el día de hoy. Entonces, en los 15 minutos después de las dos presentaciones, atenderemos consultas de prensa. Bueno, mientras vamos ingresando a los demás ministros que van a conformar la mesa principal. Saludamos al señor presidente de la República, don Guillermo Solís, al señor ministro de la Presidencia, a la ministra de la Condición de la Mujer, doña Alejandra Mora, al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Carlos Alvarado, el ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Carlos Villalta y el ministro de Comunicación de Mauricio Herrera. También un cordial saludo a doña María Luisa Carvalho, directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, y a la señora Lara Blanco de ONU Mujeres también, quienes son parte de esta importante organización. Costa Rica será sede del alto panel de Naciones Unidas para el empoderamiento económico de las mujeres. Recordemos que el secretario general de Naciones Unidas eligió al señor presidente como líder de este panel de alto nivel. Y sobre este tema, escucharemos a la señora ministra, la Condición de la Mujer, la señora Alejandra Mora, quien nos informa del detalle de este panel que tendrá lugar en nuestro país el día jueves y viernes con la participación de reconocidas figuras internacionales. Señora ministra. Sí, muy buenos días, buenas tardes ya. Saludes a todas las personas. Luisa y Lara, muchas gracias por estar en este espacio. En efecto, el panel para el empoderamiento económico de las mujeres es un esfuerzo que se está haciendo en el marco de la ONU y que han llamado al señor presidente para copresidirlo, junto con Simone Scarpeleia, que es la directora de una empresa privada muy exitosa, que ha hecho todos los requerimientos para que las mujeres estén estratégicamente ubicadas en las empresas y es una de las empresas de mayor competitividad en el mundo, que se llama IKEA. Este panel fue nombrado el año pasado, a inicios del año pasado y entonces sobre esta línea ha hecho una primera reunión y ahora hace la segunda reunión en Costa Rica. Vamos a reflexionar sobre lo que significamos las mujeres en el crecimiento económico, lo que significamos las mujeres cuando estamos en el trabajo informal. Vamos a reflexionar sobre qué pasa con los países cuando sólo la mitad de la población de mujeres está en la población económicamente activa, cuando la mayoría de las mujeres están en el sector informal. Vamos a reflexionar sobre lo que ha significado el trabajo doméstico y su relación además con las estrategias de cuido. Vamos a reflexionar sólo cómo solamente un 13% de los grandes emprendedurismos del mundo se encuentra ubicados o en manos de las mujeres. Estas reflexiones tienen que ver con el liderazgo de las personas que están sentadas en el panel y permítame señalar algunos de ellos nada más para que sepan la discusión que se puede estar generando en este espacio. La secretaria de Estado de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la señora ejecutiva de Oxfam, la presidenta de la Fundación Bush Foundation, la presidenta de Mozilla y miembros del Fondo Monetario Internacional, del Fondo de los Bancos Internacionales y del Estado, las personas que he mencionado. Lo que el panel pretende es poner a disposición del mundo una reflexión con un liderazgo hacia la acción y por eso se hace una consulta regional después de 15 consultas que se han hecho en 15 países distintos. En este país estarán más de 100 personas representando a la América Latina, pero con una estrategia bastante distinta y es que son buenas prácticas de lo que ha venido funcionando en otros países para que las mujeres puedan crecer, para que los países puedan crecer y para que nuestras economías integren de una manera estratégica a las mujeres. De manera que el panel ha decidido no hacer un reporte sobre la base de diagnósticos que es lo que ha existido, sino sobre la base de los liderazgos de las personas que están trabajando y en el marco de una alianza estratégica entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público. Esta consulta se realizará el día 14, el jueves 14, en todo el día en el Hotel Herradura. El día 13 además tendremos ministros de la región en el tema de la ratificación de los convenios de OIT, que es absolutamente estratégico avanzar, particularmente el señor presidente ha pedido que se valore con particular atención lo que es el convenio para el trabajo doméstico, porque es este uno de los sectores más rezagados y está particularmente ubicada a las mujeres y conforman una base importante para el cuido. Y posteriormente el día viernes lo que se estará presentando es la acción del país, la acción de Costa Rica en el marco del panel, que es la presentación del sello de igualdad. El sello de igualdad tendrá la incorporación inicial de 20 empresas estratégicas nacionales que se someten a un procedimiento de verificación de cómo cerrar dentro de sus organizaciones todas las brechas de género existentes, haciendo una política pública y a la cual se dará seguimiento. Realmente son tiempos de las mujeres, son tiempos de solidaridad, son tiempos de crecer y nos alegra muchísimo que esta reflexión ocupe este espacio. El señor presidente llamó la capital de las mujeres a este mes, así es que realmente por la importancia del reporte que ya además don Luis Guillermo podrá referirse un poco de algunas de las estrategias para ser presentado o vistas a ser presentado también en el marco de la ONU en su Asamblea General en septiembre. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias. Nada más para indicar que tenemos dos actividades. Una actividad es la actividad de consulta regional latinoamericana sobre buenas prácticas y empoderamiento económico de las mujeres. Esto es un ejercicio que se ha repetido en otras partes del mundo en donde los diferentes gobiernos junto con organizaciones privadas y de la sociedad civil se han convocado para conocer cuáles son los aportes que estas regiones pueden hacer al informe que vamos a presentar en el mes de septiembre. Todo ello alineado a los objetivos del desarrollo sostenible, obviamente, donde los temas de género configuran uno de los pilares articuladores de todo ese esfuerzo. Eso es el trabajo que se va a hacer el día jueves. Y el día viernes, el panel que está nombrado y cuya foto aparece aquí es el panel de alto nivel que el secretario general de Naciones Unidas ha convocado y es en donde participo como representante de Costa Rica y el que tendrá como objetivo conocer los avances en el informe que se va a presentar en el mes de septiembre. Ese informe ha sido ya preparado en un primer borrador, estamos en permanente mejora del texto y, por supuesto, recibirá los insumos de la consulta regional que se va a hacer aquí en América Latina. Y ahí están los temas, los temas son importantes, parten de la idea de que las mujeres constituyen la mitad de la población del mundo y, sin embargo, solamente la mitad de ellas están incorporadas a los procesos productivos y que es fundamental incorporarlas de pleno para que puedan enriquecer con su trabajo, más aún de lo que ya lo hacen, las economías nacionales. Hemos puesto como país un énfasis especial en los temas de la corresponsabilidad social del cuido, que nos parece un tema medular. Si las mujeres no tienen apoyo de una red de cuido que las estimule a incorporarse a los mecanismos de la economía, difícilmente pueden hacerlo y esto es una responsabilidad que asumen también los hombres, no es solamente un tema del Estado, sino que también tiene que ver con un concepto de las responsabilidades culturales. Pero a partir de ahí, otro montón de temas, jóvenes, mujeres en educación, innovación, los temas de responsabilidad legal como el del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico y todo eso forma parte de los diferentes temas que vamos a discutir por un lado el jueves y por otro lado el viernes. La reunión del viernes es una reunión cerrada del panel de alto nivel, habrá una conferencia de prensa, entiendo, al final del viernes a las dos de la tarde para dar cuenta de lo que se trabajó, pero el jueves sí es una sesión mucho más amplia y en donde se van a trabajar, creo que son en siete mesas de debate que me parece son muy importantes. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias al señor presidente de la República quien liderará desde Costa Rica este foro de alto nivel de ONU Mujeres. Escucharemos al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social quien tiene un anuncio muy importante por parte del gobierno para la ciudadanía. Muchas gracias y buenas tardes señor presidente, compañeros de gabinete y amigos y amigas de la prensa. En horas de la mañana el señor presidente con don Carlos Villalta y mi persona firmamos el decreto que al ser publicado y es el que tienen acá el 39.793 instruye las medidas para todo lo relacionado con lo que son las presas y lo que hemos vivido y lo que estamos viendo con esta situación y las medidas que el gobierno está adoptando para mejorar dicha situación. La siguiente, por favor. Hemos tomado referencia un estudio del Departamento de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y hemos hecho un análisis tanto desde la parte de transportes como la parte de trabajo del sector público. También hay que mencionar la destacada participación en esto de don Rosendo Pujol, ministro de Vivienda y que es experto en los temas de movilidad y temas urbanos y a raíz de este estudio es que hemos adoptado las medidas. Lo que mostraré ahora es un poco lo que parte de ese diagnóstico. La siguiente, por favor. Básicamente los volúmenes de ingreso se dan tanto del sector público como del sector privado en el horario de siete y ocho de la mañana que son los principales horarios de entrada. La siguiente, por favor. Ahí donde se ve, se concentran estos volúmenes de ingreso y es ahí cuando las diferentes personas por las rutas buscan los accesos que para llegar a tiempo a estas horas se generan las principales concentraciones o las principales aglomeraciones, lo que conocemos como las presas. Siguiente, por favor. Este es el horario de salidas, el comportamiento en salida es un poco distinto porque, y como lo ha explicado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al horario de salida no necesariamente la gente sale directamente a su hogar, puede que permanezca un tiempo más en el lugar de trabajo, puede que haga alguna diligencia, tiene algunas cosas y el pico se da no en dos momentos diferenciados como en la mañana sino uno concentrado alrededor de las cinco de la tarde. La siguiente, por favor. Y eso es un poco tiene más una característica como de una curva y no dos picos pronunciados como lo es en el caso de la mañana. La siguiente. Entonces, en síntesis, tenemos en la mañana dos momentos, siete a ocho, que son los más, los de mayor impacto, los menores ingresos están antes de las siete y después de las nueve, donde la curva es menos pronunciada, similar en el caso de la tarde, en este caso donde se concentra en un punto máximo que es el de las cinco, pero un comportamiento mucho menor antes de las tres treinta y después de las cinco cinco y treinta, hay diferencia entre el comportamiento de la mañana que es más a la hora y el de la tarde que es un poco más diferenciado. ¿Cuáles son las respuestas? Si hay dos medidas concretas que son las que el decreto instruye a ejecutar. La primera tiene que ver con lo que hemos adelantado del horario escalonado para el sector público, es decir, los ministerios y las instituciones adscritas. Sería un horario de seis treinta, de ingreso a las seis treinta de la mañana, otro horario a las ocho a m, llamémosle el tradicional, y otro horario de ingreso a las nueve treinta. ¿Cómo se implementarían estos horarios? Bueno, como ven, lo que estamos buscando es alejar los ingresos del sector público de los principales focos de presa que generan las horas de las siete y las ocho, los estamos mandando seis treinta antes del primero y nueve treinta algo después del segundo para no sumar en este tema de generar conglomeración. ¿Cómo se está implementando? Y esto es muy importante y esto es algo que también se analizó. Esto se hace o lo hace cada dirección o cada dirección de recursos humanos de la institución o del ministerio. ¿Por qué? Para ver las particularidades de los servicios que atienden. También se genera en acuerdo con los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen sus propios arreglos familiares, llámese hijos que dejar, llámese cosas que, pues, diligencias ya que tienen, pero sí se ha identificado un interés por cambiar horarios. Lo que sí instruye es, tal vez la anterior no entra en esto todavía, lo que sí instruye es que estos directores deben generar cuotas, y ahí está la responsabilidad, de al menos 30% en cada uno de estos horarios. Es decir, para el horario de 6.30, contar con una cuota de un 30% al menos de esos trabajadores, para el horario de las 8, un 30 y para el horario de las 3.0, también un 30%. De esta forma es que nos garantizamos y así se instruye en la directriz que se canalicen esos flujos. La otra medida sería la jornada acumulativa y que está amparada en lo que estipula el Código de Trabajo en el artículo 136. Esto es la capacidad o la disposición para trabajar durante cuatro días acumulando 10 horas de jornada, no las tradicionales de las 8, sino 10 horas de jornada para así, con esta acumulación, contar con un día que no se estaría trabajando una vez acumulados estos cuatro días de jornada de 10. Esto que lograría es un ingreso menos que se tiene, si bien se conserva el trabajo de la persona y se está bajando el número de ingresos a la ciudad capital. Igual, esta implementación se haría a través del acuerdo de los trabajadores con los encargados de recursos humanos. Este decreto va aparejado de una directriz que también el día de hoy el señor presidente ha firmado, en este caso con don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia y con mi persona, que instruye ejecutar el decreto. El decreto pone las reglas del juego, la directriz es la orden expresa a los jerarcas, a las instituciones para que esto se aplique. El plazo que se tiene para la organización de todo esto es de 30 días que se le deberá reportar al señor ministro de la Presidencia y a mi persona, donde los encargados deberán reportar los arreglos y las cuotas en que han llegado con los diferentes trabajadores para iniciar su implementación que está estupulada por un periodo que llegará hasta el final del mes de noviembre. El decreto también instruye al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a evaluar la medida, dado que es algo que no se ha hecho antes y queremos ver su efectividad y ver el impacto que tiene en la reducción de las presas. También se insta a otros poderes de la República a seguir este tipo de acuerdos, llámese Poder Judicial, llámese Poder Legislativo y a las municipalidades para tomar cartas en el asunto y también para adoptar este tipo de horarios, que también nuestras consultas internas han demostrado que son de interés de muchos de los trabajadores. Importante decir, esto no aplica para el sector de educación, para los servicios básicos como salud o como seguridad. Otra cosa muy importante, estas medidas son arreglos institucionales que no deben mermar o afectar la prestación de servicios públicos, la atención al público. No obstante, estos arreglos permiten la cobertura de la jornada. Estas son las medidas que han sido adoptadas el día de hoy, estamos a la espera de su publicación en la Gaceta, que debe ocurrir entre el día de hoy y el día de mañana y el siguiente paso en el plazo de estos 30 días es convocar a las diferentes instituciones para hacer la ejecución de lo mismo, tener los resultados y echar a andar la medida para alivianar el tema de las presas. Muchísimas gracias al señor Ministro de Trabajo, como les comenté, el señor Presidente tiene aproximadamente en este momento unos 15 minutos para atender consultas porque debe atender los compromisos que inician desde hoy en el tema de una mujer desde su despacho. Iniciamos con Canal 6. Colegas, si hay consultas que no se pueden abordar, aquí estarán los ministros para que sean atendidas con mucho gusto. Gracias, Presidente, Ministros y Ministra. Don Carlos, el tema de cuándo entraría en vigencia esto, perdón, no sé si no lo escuché, es que en estos 30 días en cada ministerio le van a informar a los empleados públicos, a los empleados a qué hora entran en esos tres horarios y don Carlos, en cuanto a restricción o en tema de tránsito no hay nada, no va a haber ningún cambio, solo esto en los horarios. Y Presidente, queremos un comentario suyo con respecto al tema de bienestar animal, está enterado de los casos de los últimos días. Yo quería saber si el gobierno está empeñado en aprobar la ley que está en la Asamblea y aprobarla en agosto que viene de extraordinarias o apoyan el referéndum en este proceso de recolección de firmas para que sea esa ley que podría ser votada en consulta popular. ¿Cómo ve el escenario de la presidencia? Gracias. Gracias. Iniciamos con el ministro Almoc. Sí, muchas gracias. Con respecto al impacto que va a tener esto en ahora pico, vamos a hacer un estudio a efecto de en caso de ser requerido poder ampliar digamos la franja o la definición de las horas pico principalmente para el tema relacionado con el carril de uso exclusivo en la General Cañas. Igualmente estamos revisando el aspecto de poder valorar ampliar la restricción vehicular a otras carreteras o a otros centros de población pero son estudios que se están llevando a cabo de momento lo que vamos a proceder es a una vez implementado este horario escalonado revisar si hay que ampliar la hora pico o la denominada franja de hora pico. En relación con las medidas adoptadas se genera este plazo de 30 días para hacer los arreglos o la organización intra cada institución para luego echar adelante la implementación lo cual debería estar ocurriendo primera semana de agosto. ¿Por qué se adopta de esta manera? y es importante estos arreglos tienen que tratarse con cada funcionario de cada dirección ver la especificidad del tipo de trabajo que hacen no es lo mismo un trabajo financiero un auditor a alguien que atiende público hay que ver también las disponibilidades y es una de las recomendaciones que dio muy vivamente don Rosendo es importante que se amolde mucho las necesidades de la gente para que se apropien de las medidas lo cual viene a generar inclusive mejores ambientes laborales y entonces hemos dado este plazo para generar la implementación que creemos es la mejor forma entonces de que se materialice también aprovechando un poco el impacto de clases y bueno para para que sea efectiva y una vez que se eche a andar también que se haga la evaluación hay que repetir eso es algo que no se ha generado antes no se ha hecho antes la lógica y mucho nos dice que tiene un impacto positivo pero queremos medir y queremos evaluarlo Presidente para el animal ciertamente el tema de la ley es lo que ha recibido más atención durante los últimos meses sin embargo el gobierno tiene muchas acciones adicionales a lo de la ley que han sido ya implementadas voy a reseñarlas y después me refiero a lo de la ley primero se ha logrado incorporar el bienestar animal como contenido en el programa de ciencias del Ministerio de Educación Pública para el primer y segundo ciclo es muy importante la primera vez que esto ocurre tenemos curricularmente incorporado ese tema dos se puso en marcha la comisión para la atención de animales de compañía en emergencias pero también de animales de producción en emergencias la llamada CATPAT en la cual se activó a propósito de la emergencia del volcán Turrialba pero forma ya parte de los protocolos de la Comisión Nacional de Emergencias eso significa que los animales son ahora parte también de las acciones específicas que se van a adoptar por parte de las instituciones en situaciones de emergencia inundaciones erupciones terremotos cualquier tipo de circunstancia animal y también tiene que ver con animales sin hogar tres estamos en estos momentos incorporando la materia de bienestar animal en la currícula ordenaria de la Escuela Nacional de Policía y en la capacitación de los 14 mil policías activos es decir también el tema del bienestar animal se ha convertido en materia de formación de nuestra fuerza pública esto lo hacemos con la colaboración del Humane Society International ya se capacitaron 50 policías de la unidad canina ya se capacitaron 25 abogados de las direcciones regionales de la fuerza pública en temas de comportamiento animal y sobre la ley los contenidos de la futura ley quinto trabajamos en un plan piloto de bienestar animal para gobiernos locales que tiene dos énfasis el de la esterilización y el de la educación ciudadana sexto SENASA realiza trabajo de campo atiende denuncias y lleva un registro de las problemáticas en el área del bienestar animal estamos fortaleciendo institucionalmente el programa de bienestar animal en el mes de junio por ejemplo capacitamos a directores regionales de bienestar animal del SENASA y se les entregó equipo para atender los casos de animales de compañía séptimo el Ministerio de Educación Pública y el Viceministerio de Juventud elaboraron una iniciativa para que se inserte el bienestar animal en la cartera de proyectos de los estudiantes de secundaria con el fin de que puedan realizar su trabajo comunal estudiantil con la participación en organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema de maltrato animal octavo el SENASA el Servicio Nacional de Salud Animal ya conformó el Consejo Asesor de Bienestar Animal en el que participan organizaciones no gubernamentales para articular y coordinar las acciones de bienestar animal entre la sociedad civil y las instituciones públicas y finalmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el ICE y el ICE ya iniciaron la señalización de vías en donde también se advierte que por ser áreas protegidas y parques nacionales áreas de conservación tienen que alertar se alerta a los conductores para que manejen con especial precaución entonces estamos haciendo buena la promesa de este gobierno el primero que atiende a este tema como una política pública y una política de Estado mientras se discute el tema de la ley ahora sobre el avance del proyecto de ley hemos llevado el proyecto 18.298 hasta el plenario legislativo es decir en estos momentos se encuentra en discusión de mociones por el fondo para proceder y aprobar en primer y segundo debate o sea estamos en un momento de mociones 138 hemos agilizado e impulsado la iniciativa hasta ese punto porque estuvo desde el 2014 en la Comisión de Ambiente y ahora hemos dado el salto para que esté lista en plenario yo quiero pedirle a señores y señores diputados que por favor agilicen la discusión de este proyecto de ley si este proyecto de ley no es resuelto aprobado en el periodo de sesiones ordinarias el compromiso del gobierno es colocarlo en el periodo de sesiones extraordinarias de manera que se conozca en ese marco y con respecto al referéndum pues somos respetuosos de cualquier iniciativa que la ciudadanía pueda adoptar además de lo que ya hemos señalado ha sido la acción de este gobierno pero creemos haber cumplido a cabalidad con nuestro compromiso seguimos insistiendo en la aprobación del proyecto de ley hemos estado a la par de las diputadas y diputados que están dando esa pelea en contacto con las organizaciones de la sociedad civil y continuaremos haciéndolo hasta la aprobación de este proyecto continuamos con las consultas nos restan unos minutos para las consultas del señor presidente Nación por favor colegas si restan consultas sobre los temas abordados en la conferencia los ministros permanecerán buenas tardes señor presidente me interesa reiterarle la consulta que se le hizo ayer sobre el banco nacional que opina su administración señor presidente de que se esté utilizando pauta publicitaria oficial para coaccionar a medios de comunicación esto por confesión explícita del gerente general del banco que opina que esto suceda en estos momentos cuando usted es presidente llega a la presidencia de la república una administración basada en la transparencia hacia la ciudadanía y bueno ocurren estas cosas no es la primera vez que sucede ya otros medios de comunicación grandes lo han denunciado y me gustaría conocer mucho su criterio sobre eso y en segundo lugar me interesa conocer si el poder ejecutivo tiene información sobre una aglomeración de migrantes africanos en la frontera norte del país me interesa saber si tienen algún informe y en dado caso cómo actuarían no me resulta muy muy satisfactorio poder atender su consulta hoy tal y como se lo señalé ayer y como se le había indicado por parte de los compañeros de la dirección de comunicación que ayer no me iba a referir a ese tema por estar en otro momento de mi agenda discutiendo temas muy importantes también sobre proyectos de deporte hoy le contesto con todo gusto como era mi intención hacerlo y se lo indiqué en su momento si algo ha sido ha sido clara si en algo ha sido clara esta administración en los temas de libertad de expresión y libertad de prensa es que tales son fundamentales para la convivencia democrática y constituyen una marca esencial de nuestro sistema político desde el siglo XIX este gobierno ha respetado absolutamente la opinión de los medios de comunicación respecto de todo su accionar y creo que hay claridad en la opinión pública de que eso también ha conllevado la aceptación de muchísimas críticas las cuales han sido emitidas por los medios de comunicación en atención a sus propias valoraciones por lo tanto este gobierno cree que no debe haber ninguna acción que se produzca desde las instituciones públicas que puedan lesionar la libertad de expresión y la libertad de prensa no hay ninguna justificación para que ello sea así no abajamos no avalamos no nos comportamos en ese sentido y por lo tanto creemos que cualquier denuncia que sobre el proceso o la eventual utilización de pauta o de cualquier recurso institucional para favorecer o para afectar la adecuada el adecuado funcionamiento de los medios debe ser investigada y una vez que esa investigación esté realizada debe ser sancionada de acuerdo a lo que estipula la ley y de acuerdo a lo que son los principios y valores de la administración por lo tanto lo que pueda haber sucedido en el Banco Nacional tiene que ser investigado lo está haciendo ya por parte de la propia institución hay instituciones y poderes que están haciendo investigaciones propias como el Poder Legislativo que ha indicado su voluntad de hacer una investigación por medio de una comisión especial y me parece que eso es lo que procede así es que desde el punto de vista de la administración no avalamos ni tampoco estimulamos ni tampoco actuamos en el sentido de coaccionar presionar o en cualquier forma indebida inducir a los medios de comunicación en la forma como estos valoren la acción de las instituciones del Estado Ministro Herrera sobre el tema de los migrantes africanos nada más hay una precisión precisamente el gobierno está impulsando un proyecto de ley acerca de la publicidad oficial o de la pauta oficial que está pronto también a ser presentado a la Asamblea Legislativa ha sido consultado con distintos sectores y va en esta misma línea para este gobierno se apega a los postulados y la normativa y la doctrina de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y allí se establecen los estándares para impedir que en cualquier momento la pauta oficial sea usada como premio o castigo y que existan criterios técnicos para que todas las instituciones puedan acceder y puedan trabajar sobre bases más claras en cuanto a la asignación de la pauta oficial. En cuanto a los migrantes efectivamente hay una aglomeración en la frontera norte y eso ha ocurrido porque en los últimos días ha habido un incremento en el ingreso de personas migrantes irregulares por la frontera sur en la frontera sur la fuerza pública ha hecho lo posible por impedir el ingreso masivo de esas personas Costa Rica no está de ninguna manera tolerando ni invitando la llegada de estos migrantes irregulares pero una vez que están en nuestro territorio es una responsabilidad del Estado atenderlos tanto desde la perspectiva migratoria como desde la perspectiva humanitaria entonces en la zona sur se les ha aplicado un primer control en Paso Canoas luego son trasladados al kilómetro 20 de Golfito en donde se les da asistencia humanitaria y también se les termina de hacer ese procedimiento migratorio tenemos que recordar que los migrantes irregulares no son delincuentes la migración irregular en Costa Rica y muchos otros países es una falta administrativa entonces son personas por las que no hay razón de mantener las privadas de libertad sin una razón y que tampoco pueden permanecer en un sitio de manera indefinida privada de su libertad cuando esas personas terminan este procedimiento migratorio en el kilómetro 20 reciben un documento con el cual pueden permanecer de manera regular en el país durante 25 días eso es muy importante para impedir que las redes de coyotes que las redes de trata de personas tengan alguna posibilidad o que ellos tengan la necesidad de acudir a esas redes y cuando están en una situación de libre tránsito lo que han hecho es ir hacia el norte y se están aglomerando en Peñas Blancas esta mañana en dos momentos distintos hubo intentos de parte de un grupo de migrantes extracontinentales de bloquear la vía y la fuerza pública hizo las advertencias correspondientes y abrieron la vía en eso es importante apuntar que Costa Rica trata esta situación desde una perspectiva humanitaria desde una perspectiva de aplicación de nuestras leyes y en ese sentido nuestras autoridades no van a tolerar de ninguna manera ni el bloqueo de vías ni la la ruptura de alguna forma de nuestras leyes gracias de prensa Ronnie por favor concluimos con esta pregunta para el señor presidente buenas tardes ministros y presidente don Luis Guillermo requiero una reacción suya como presidente sobre cómo analiza el decreto que usted firmó en enero y que beneficia a 90 empresas privadas en su gran mayoría de transportes y de constructoras no considero injusto que los ticos estemos pagando de más en la gasolina para favorecer intereses privados y no se está pensando modificar o derogar ese decreto en virtud de que el pueblo pues ha mostrado en diversas oportunidades pues que no quiere ese decreto y ese subsidio por eso le pido una reacción a usted como presidente de la república vamos a ver por un lado creo que hay que señalar que las fórmulas para la fijación de precios de combustibles no se definen en la casa presidencial las define Arecep y a ese respecto es esa institución la que fija los precios y que por lo tanto en ese sentido no hay cambio ninguno respecto de lo que usted señala como una afectación de orden general en lo que toca al decreto específico y las justificaciones técnicas que lo justifican creo que lo que corresponde es que usted consulte con Recope que es la institución que lo promovió y que en su momento con razones justificadamente sustentadas en conceptos técnicos permitieron que yo firmara el decreto gracias perdón dice que es injusto ese decreto entonces es un decreto que fue sustentado técnicamente por Recope y debe ser esa institución la que defina las condiciones y las características que tiene y las razones por las cuales nos solicitó que lo firmáramos agradecemos el presidente debe atender su agenda de despacho relacionado con ONU Mujeres los ministros permanecen aquí para la atención de prensa muchas gracias señor presidente continuamos con las consultas que tengan para los señores ministros Luis Diego por favor el compañero colega de Columbia gracias buenas tardes señores ministros señora ministra y señores ministros tengo tres consultas muy puntuales por favor don Carlos bajo cual criterio se excluye el sector educación de esta iniciativa que hoy anunciaron es la consulta para usted don Mauricio si me puede ampliar sobre esta iniciativa que tiene el gobierno para ordenar lo que es la asignación de pauta publicitaria a los medios de comunicación y don Sergio Alfaro si ya tienen un panorama más claro en el nombramiento de nuevo viceministro de transportes o viceministra gracias gracias colega to Carlos iniciamos con el ministro de trabajo tema de educación el mismo MEPA plantea la situación hay que ver que en muchos casos el tema del transporte de los estudiantes si bien alguno es transporte pues público otros van a pie otros son los mismos papás antes de ir al trabajo que los dejan ahí hay como un cierto suerte de encadenamiento no obstante el MEP en eso ha señalado que dando prioridad al tema educativo es un área en la que no deberíamos generar estas perturbaciones de perturbaciones no estas modificaciones sobre todo en el tema de servicios educativos hay que entender que educación es uno de los sectores o es uno de los sectores prioritarios en este caso junto a salud y junto a seguridad no obstante y habiendo dicho eso hay otros sectores que es a los que estamos enfocándonos que tienen que ver con servicios que no dependen tanto del momento del día que se hagan y hay muchos por ejemplo temas de legal temas de informes temas de auditoría temas financieros hay una serie de servicios en los cuales podemos tener mucha mayor flexibilidad y a esos estamos apuntando continuamos con las consultas con mucho gusto desde hace un año hemos venido trabajando en una propuesta en la que procuramos aplicar en el contexto nacional los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA en materia de pauta oficial precisamente para evitar que haya este fenómeno de que se pueda usar la pauta oficial como premio o castigo para medios de comunicación que hablen bien o mal de una institución y ahí lo que se procura es que haya un conjunto de criterios de alcance de públicos meta de área geográfica que impidan la arbitrariedad en la asignación de esos recursos Continuamos con las consultas ¿Queda alguna consulta pendiente por parte del ministro de la presidencia? Sí sobre el nombramiento del viceministro de transportes el ministro de obras públicas y transportes convocó a una conferencia de prensa esta tarde a las cuatro por lo tanto ese será el momento para hacer anuncios al respecto Las consultas Luis Ramírez también la rueda punto com nada más reiterenme otra vez si tienen alguna otra consulta los señores ministros Buenas tardes don Carlos Villalta hace aproximadamente dos meses o más bien se van a cumplir dos meses desde que un consejo de gobierno usted mencionó que en dos meses se iba a tener listo un plan para la ampliación de la ruta 27 quisiera consultarles si hay algún avance al respecto y también si nos pudiera comentar cómo han ido las conversaciones con los autobuseros ahora que usted ha asumido la batuta en el tema de la sectorización en estas semanas que no hemos tenido viceministro de transportes gracias gracias Luis señor ministro bueno sobre la ampliación de la ruta 27 tenemos aproximadamente dos meses de no sesionar debido a la renuncia de uno de los miembros al consejo de administración o a la junta directiva del consejo nacional de concesiones que representa a la unión de cámaras a la UCAEP esto pues nos ha detenido el trabajo porque no hemos podido sesionar no hemos podido enfocarnos en el tema específicamente pero bueno la buena noticia es que la semana pasada hubo un nombramiento ya de un sustituto de la UCAEP para integrar la junta directiva hoy fue juramentado por el señor presidente de la república en el consejo de gobierno y esperamos que a partir del próximo jueves perdón de este jueves en 8 ya se puedan reiniciar las reuniones de junta directiva en el consejo nacional de concesiones así que pues lamentablemente no puedo adelantar esto fue algo inesperado lo que ocurrió y tiene que ser en el seno de ese consejo donde se tomen las decisiones de la ampliación de la ruta 27 el otro si bueno igualmente hay que entender muy bien que esos proyectos tanto de la sectorización como el de pago electrónico son proyectos del consejo de transporte público y de la junta directiva he considerado conveniente esperar la designación del nuevo jerarca del viceministerio de transportes a efectos de continuar con el trabajo esto principalmente porque tiene que ser en el seno del consejo de transporte público igualmente en la junta directiva donde se tomen las acciones sobre los planes que vamos a desarrollar somos una junta directiva que somos siete directores y pues parte digamos de del cuidado que hay que tener es que todos los directores participen de las decisiones de la junta directiva sobre estos proyectos tan importantes a efectos de poderles dar seguimiento tenemos desde la renuncia perdón desde la institución del anterior viceministro de no sesionar y esperamos poder reactivar a partir de si Dios quiere de mañana las sesiones de la junta directiva y ahí retomaremos las conversaciones con los transportistas la república don ricardo sosa por favor buenas tardes señora ministra señores ministros don sergio en el 2011 solo el 0.53% de los créditos destinados a pymes fueron otorgados a mujeres que se está haciendo desde presidencia ahora que costa rica lidera este panel para cerrar esta brecha en el empoderamiento económico de la mujer y a la señora ministra si podría referirse un poquito tal vez sobre el proceso de certificación de las empresas que hagan avance en igualdad de género cómo es el proceso cuál es si hay una política ya pública para esas 20 empresas que están inicialmente participando y cómo se obtiene quién da esta certificación gracias muchas gracias don ricardo señor ministro doña alejandra mora ministra la condición de la mujer yo creo que ambas preguntas las puede responder adecuadamente la ministra de la condición de la mujer bueno justamente las preguntas que hace el compañero es parte de la reflexión internacional que se está haciendo pero en todo caso en nuestro país las políticas públicas en el sector financiero sobre todo están referidas a banca el desarrollo y hay una discusión enorme en este momento de cómo flexibilizar las garantías que se están dando en los créditos a las mujeres porque en realidad ahí es donde está el punto de inflexión y cómo sustituir las garantías de bienes que no poseen las mujeres por garantías que sean distintos más personalizadas y que tengan digamos una flexibilización en este punto los estudios dan cuenta como las mujeres cuando asumen un crédito son de las personas mejores pagadoras en relación con los créditos de hecho nuestro fondo o mujer que es una transferencia de casi mil ochocientos millones de colones que se hace anualmente de plata no reembolsable hemos encontrado un 92 y entre un 92 y un 94 por ciento de eficiencia en la ejecución de los montos en relación con la certificación de las empresas es una nueva estrategia la lógica es que las empresas que tienen interés en entender las brechas internas que tienen muchas tienen que ver con contrataciones con capacitaciones con ascender a puestos de toma de decisiones puedan ser inspeccionados por un órgano que es un órgano absolutamente fuera del gobierno que es el ECA que es el ente certificador el ECA manda un equipo con el cual va a verificar las brechas hay unas brechas digamos que hemos venido construyendo novedosas como cuido para saber por ejemplo si todas las licencias que se piden para cuido tienen que ver con las mujeres o también hay licencias en las cuales hay una apertura para motivar la participación de otros actores como por ejemplo los hombres luego de la investigación y revisión del proceso de las brechas se hace un acompañamiento para establecer técnicas y estratégicas para cerrar las brechas y luego hay un acompañamiento todo este proceso se hace sobre la base de una norma diseñada por el Instituto Nacional de las Mujeres que es el ente técnico que aparece acompañando todo el proceso luego de que se da la certificación el Ministerio de Trabajo el Instituto Nacional de las Mujeres y un un espacio privado que está en un decreto hace la verificación del proceso y atribuye el sello en el decreto además hay algunos incentivos que tienen que ver con incentivos internacionales porque nuestro sello está inscrito en el marco de los sellos internacionales que son y se han utilizado en países particularmente como Colombia y como Chile con unos resultados estupendos no solamente en términos de permanencia y digamos crecimiento de las mujeres sino que han tenido un resultado importantísimo para las empresas en términos de su competitividad de manera que este es más o menos el procedimiento que se hace y dura tres años la certificación que brinda el lente certificador el acompañamiento que da el INAMU es durante todo el proceso las empresas que se van a certificar hay unas transnacionales unas de pequeñas de empresas medianas pero también hay empresas pequeñas para entender que también pueden hacer este procedimiento y también hay una dentro del decreto una instancia intermedia que no hace la certificación sino solamente acredita una buena práctica una buena práctica que se acredita ante el Instituto Nacional de las Mujeres y que también genera algunos beneficios en el marco de esta lógica que estamos haciendo entendiendo que las mujeres somos la mitad de la población que no está contratada y que la permanencia de las mujeres en las empresas es estratégica no solamente porque estamos determinando la mayoría de las compras sino porque generamos un proceso importantísimo de conocimiento que no lo tiene necesariamente la población que está determinando las decisiones dentro de la empresa que han sido los hombres tradicionalmente cerro hoy de seguido diario extra gracias son dos consultitas la primera tiene que ver sobre lo de los inmigrantes don Mauricio usted hablaba de que se les están tratando de dar un trato más humanitario eso no nos queda duda también con lo que pasó con los cubanos pero cuál es la solución que ve el gobierno de la república a este tema en específico digamos cómo lo van a solucionar y la otra consulta es si en consejo de gobierno se habló algo sobre la negociación que está manteniendo hoy el gobierno con las autoridades nicaragüenses en el tema del conflicto lechero que ha trascendido en esta materia gracias Tatiana iniciamos con el ministro Herrera bien es un problema como todos sabemos complejo para el país una situación inédita es diferente la situación que tenemos ahora con los extracontinentales de lo que tuvimos con los cubanos hay dos elementos esenciales que marcan esa diferencia una es que los cubanos venían con pasaporte todos venían debidamente documentados y además tenían una ley especial que les permite su entrada a Estados Unidos eso hacía posible buscar algunas alternativas para crear puentes aéreos como finalmente se hizo y que llegaran a su destino que era Estados Unidos la situación con los extracontinentales es radicalmente distinto en su inmensa mayoría sino todos vienen sin documentos y nuestras leyes lo que plantean es una serie de recursos una serie de acciones que ante ese tipo de población pues no se ajusta en el sentido de plantear la posibilidad por ejemplo de deportación las deportaciones se complican muchísimo obviamente si no hay un documento si no hay una identidad cierta de esas personas porque cualquier país que los pueda recibir obviamente van a exigir que esa persona venga debidamente documentada así las cosas y ante la realidad de que Nicaragua tiene cerrada la frontera al paso legal de esas personas Costa Rica lo que está haciendo es actuando de acuerdo con las leyes y de acuerdo con las tradiciones y la trayectoria histórica nacional en ese sentido Costa Rica procura y da un trato humanitario a esas personas y también las registra y las identifica en la medida de lo posible para impedir que sean presa de las redes de coyotes en ese sentido también estamos buscando la manera de establecer si es necesario o ampliar las facilidades que ya existen en estos momentos para atenderlos de manera humanitaria y mientras tanto también estamos buscando acciones de manera integral internacionales que nos permita llegar a acuerdos regionales acerca del tratamiento de esta situación que es compleja para Costa Rica y para el resto de países de la región que estamos en la misma situación los países de la región no hemos generado este flujo migratorio y tampoco somos el destino pero tenemos a estos seres humanos en nuestros territorios y tenemos que tratarlos con dignidad gracias extra por favor ay perdón ministro sobre el tema de la la situación del comercio de leche con nicaragua en ese sentido no se comentó en el consejo de gobierno tal como lo comunicaron las instituciones correspondientes el tema está en un nivel técnico y están revisándose a nivel técnico la situación entre los órganos correspondientes de nicaragua y nuestras entidades de control para determinar la ruta a seguir mientras eso no acabe el proceso político no tiene ninguna razón de intervenir en ello señores ministros y la ministra para don Carlos Villalta en primera instancia la procuradoría y la contraloría dijeron que el instituto costalicense de infraestructura vial podría venir a entorpecer un poco las gestiones que le serían de su competencia qué posición y qué iría al gobierno con respecto a esto la segunda pregunta para don Carlos sería uno de los nombres que suenan más fuertes para el viceministerio del MOP es el de Lisa Castillo ella hasta hace algunos meses todavía laboraba para el SESMAC y el consorcio del este cómo ustedes garantizarían que no pueda haber conflictos de intereses puesto que ella va a abordar el tema de la sectorización y también cómo harían para que no se acreciente la molestia de algunos de los sectores autobuseros y tal vez don Sergio Alfaro me pueda ayudar con la respuesta de que el presidente de la Cámara de 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 agricultura dice que en la Alianza del Pacífico siempre se ha hablado de una adición pero que si ustedes no estarían cambiando esa posición para negociarlo muchas gracias para negociar la 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 incorporación a la Alianza del Pacífico muchas gracias Esteban bueno muchas gracias vea con respecto al instituto de infraestructura vial o a ese proyecto de ley pues lógicamente la opinión del gobierno es que dicha institución pues llega llegaría a solventar las las debilidades o los problemas de infraestructura vial que tiene el país y por eso pues mandar se mandó el borrador o la propuesta de proyecto de ley a la asamblea legislativa sobre lo que diga la procuraduría y la contraloría general de la república pues lógicamente son son opiniones valorables ya yo le pedí al viceministro de reformas y proyectos que se estudiara dichos planteamientos a efectos de poder nosotros dar un aporte desde nuestra propia perspectiva creo que es un proceso complejo el que va a llevar la aprobación de esa ley hay muchas opiniones digamos encontradas al respecto mientras tanto nosotros pues somos respetuosos de esperar el momento en que nos pidan algún criterio adicional y algún comentario sobre estos sobre estos temas en realidad yo el detalle no lo conozco sino que le pedí al viceministro que es el que ha estado a cargo liderando este proyecto que las estudiara y irnos preparando porque sé que estamos en estos momentos en una etapa de consultas tanto a estas instituciones como a otras instituciones y luego lógicamente todas son son valiosas sobre la segunda pregunta honestamente no me quisiera adelantar a la conferencia de prensa que vamos a tener hoy a las cuatro que es específicamente para ese tema y me parece que ahí es donde deberíamos abordar cualquier detalle inmerso al nombramiento que se está realizando gracias señor ministro si sobre el tema de la alianza del pacífico tal como el presidente ha sido muy claro el país no está negociando en este momento ninguna posición frente a la alianza del pacífico por lo que desconozco el contexto en que el presidente de la cámara de agricultura dio esas declaraciones lo que si le digo es que no hay un proceso de negociación en camino canal 6 creo que para finalizar si alguno hay otra consulta canal 6 de nuevo don Sergio yo quería consultarle sobre el proyecto de impuestos a sociedades jurídicas porque previo al receso hubo una discusión entre la unidad y una propuesta que está haciendo de condonar la deuda de este impuesto a las personas que no lo pagaron desde que se declaró inconstitucional el frente amplio lo rebatió dijo que se perderían unos 180 mil millones perdón para seguridad si se perdona estas deudas quería traer la posición del gobierno con eso y si ese dato es el correcto tal y como lo presentó el frente amplio y que expectativa de proyectos tiene usted ahora que regresen de vacaciones los congresistas gracias gracias el gobierno no está a favor de ninguna condonación de deudas del impuesto a las sociedades por lo que la posición es clara en ese sentido eso disminuiría inmediatamente las cuentas nacionales y provocaría un impacto fuerte en la contabilización del déficit por lo que no podemos estar de acuerdo con esa posición además de que es dinero que se le quita potencialmente a seguridad pública así que no hay forma de hacer esa condonación sin generar un daño sobre el monto yo vi la cifra que se citó y tengo dudas sobre ella sin embargo para eso sería muy bueno pedirle al Ministerio de Hacienda el detalle sobre expectativas seguimos con la prioridad puesta en el plan fiscal el gobierno se ha tomado esto en serio los diputados me parece que también se lo han tomado en serio y de hecho la manifestación ha estado en que se han votado muchísimos proyectos relacionados con esto en los últimos días y esperemos que esa tónica siga de inmediato esperaríamos la aprobación del expediente 19.909 sobre el delito de financiamiento al terrorismo que es un tema que sí urge al país para no caer en una lista de países no cooperantes en materia de lucha contra el terrorismo cosa que nos haría un gran daño en el sistema financiero nacional y a la credibilidad de Costa Rica como socio en el mundo Muchas gracias muy buenas tardes Gracias Gracias